¡Vallas de caña! Las cultivamos en Oregón. Las comemos en la casa y en la escuela. Las moras, frambuesas, marionberries... Todas ellas son tipos de vallas de caña. Las vallas de caña son la familia de vallas que crecen en cañas delgadas de madera. ¡Vallas de caña! Las vallas de caña florecen en el perfecto clima de crecimiento de Oregón. Los días cálidos y las noches frescas permitan que las vallas maduren lentamente para que los azúcares naturales se desarrollen por completo, dando a cada valla su mejor sabor. Los productores de vallas de Oregón producen vallas con un sabor y una nutrición excepcionales. Las vallas de Oregón están llenas de fibra y antioxidantes. Disfruta las frescas, congeladas o en conserva durante todo el año. Las vallas de Oregón agregan el sabor dulce de las vallas a los licuados, las ensaladas y más. Para aprender más sobre las vallas de caña, visite Cosecha de Oregón para escuelas. Loja de Oregón Los días cálidos y los alegrónes. Los días cálidos y los alegrónes.